Robo de combustibles se redujo en 91% durante el primer año de la estrategia del gobierno de AMLO. A un año de la implementación del plan para enfrentar el robo de combustibles, tenemos buenos resultados, lo que demuestra la efectividad del trabajo conjunto de las instituciones, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, las pérdidas se redujeron en un 91%, lo que representa un ahorro de 56 mil millones de pesos en puriductos y 1.900 millones de pesos en gas licuado. El robo de gas LP también disminuyó en un 55%, al pasar de 12 mil a 5 mil 300 barriles diarios. En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo indicó que el gobierno de la Cuarta Transformación continuará la estrategia de articulación interinstitucional, para acabar con la sustracción ilegal que hasta hoy es de 5 mil barriles por día, equivalentes a 15 mil millones de pesos al año. Desde hace 12 meses, las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Función Pública, así como Pemex, la Consejería Jurídica, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, El Sistema Nacional de Protección Civil y la Fiscalía General de la República suman esfuerzos para combatir este ilícito, que en 2018 reportaba bajas volumétricas de 56 mil barriles de hidrocarburo. Durante el periodo de aplicación del plan, fueron desplegados elementos de la Sedena y la Semar en instalaciones estratégicas, como accesos y cuartos de control en seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo, el Centro de Control México y 58 instalaciones en 19 estados, incluida la Ciudad de México. Actualmente, 5 mil 300 efectivos vigilan ductos y bases de operaciones, al tiempo que realizan patrullaje aéreo a bordo de cinco aviones, 10 helicópteros y 21 aeronaves tripuladas. Se han inhabilitado 13 mil 16 tomas clandestinas y asegurado 8.3 millones de litros de combustible, 3 mil 800 vehículos terrestres y 66 embarcaciones. Como parte de las acciones para prevenir el robo de combustible, el Centro de Control México ha optimizado el sistema de alertas de pérdida de presión, que como ha señalado el presidente López Obrador, se omitía en las administraciones pasadas para permitir las fugas. El director general de Pemex, Octavio Romero, detalló que a fin de garantizar el abastecimiento de gasolinas y diésel a la población, se adquirieron 6 mil 123 autotanques y contrataron a 1 mil 681 conductores, quienes transportaron un total de 1 mil 750 millones de litros de combustible. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.